¡Vamos a poner este rato precioso en las manos del Señor y en las manos de la Virgen! Y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Os veo una cara de sediz, ¿no? Pero, porque esta mañana he visto y llevo unas días viendo. No voy a que se transforme la felicidad en otra cosa. Cuidadí vos lo que estáis en el viaje. Y ahora ya os decimos lo que hemos escrito, porque si lo tenemos que decir de vos con los albios. Pues que parece que fue ayer cuando comenzamos esta maravillosa taría de educar conjuntamente a estos niños y a estas niñas. Y sin embargo, está terminando este tiempo de relaciones felices. En esta tardía es momento de recordar esas primeras lágrimas, los piropos mutuos que nos hemos ido haciendo, la expresión de grandes poemas y de cantos, las narraciones de príncipes, de princesas, de lobos, de abuelitas. El manejo de esas pequeñas manos para guiarlas en su primera aplicación del color, en esos bordes que se le resisten mucho, también en sus primeras letras. Recordar los viajes, los bailes que hemos hecho en este tiempo, los dientecillos que se han ido aflojando, los límites y el esfuerzo también. ¿Cómo nos vamos a recordar los restos y los cantos a nuestra niña María? Grandes amores y muchos besos. Todo ello envuelto en un trabajo serio y constante con el que hemos querido sembrar. Sembrar al estilo del Evangelio en Tierra Buena. En esta tarde solamente nos queda expresar que... ...ha sido un privilegio y una alegría ver cómo han ido creciendo, cómo han ido forjando su personalidad, observar como un milagro sus logros. Daros las gracias por confiarnos en vuestros hijos en este proyecto, de formarles el entendimiento, pero también de educar el corazón, de acuerdo con el carisma de nuestro colegio. Pero esto no es una despedida, es un hasta siempre, porque este amor, que empezó hace tres años, permanece para siempre. Queridos padres y madres, estaréis en nuestra oración para que la niña María os proteja en el cuidado corporal y espiritual de vuestro hijo. Continuamos con la graduación. Gracias.